Yashilen Del mas alto Pongo mi fe en ya que es mi virtud En cada paso Sigo caminando por la luz Del mas alto Pongo mi fe en ya que es mi virtud En cada paso Ando buscando el amor que se ha perdido Ando buscando una sonrisa en labios reprimidos Buscando la verdad que han escondido Ando buscando a Cristo negro que se ha redimido Ando cantando vibración para los oídos Hablando lo que hablaron los ancestros caídos Para que sepan hoy los niños y amigos Que el león de Judá ya ha prevalecido No pierdas las esperanzas Cuando el camino se hace largo y el cuerpo se te cansa Allá ya imploro una alabanza Que aunque caiga siete veces el justo se levanta No pierdas las esperanzas Si en el desierto estas sediento y el sol esta en tu espada Ya imploro una alabanza Y detrás de una roca habrá agua para la gracia Sigo caminando por la luz Del más alto Pongo mi fe en ya que es mi virtud En cada paso Sigo caminando por la luz Del más alto Pongo mi fe en ya que es mi virtud En cada paso Y cada mañana yo me levanto y le di gracias al creador Al señor que es el león conquistador Prendo fuego a Roma y también fuego a Sodom Yo prendo el chaliz y entro en la conexión Veo de una vez que esta mala situación Que está siendo el presidente en la legislación Pero a mi tu no me engañas No, no, no Yo conozco tu mentira Y toda tu patria Y no pierdas las esperanzas Cuando el camino se hace largo Y el cuerpo se te canta Allá ya imploro una alabanza Así es Y aunque caiga siete veces el justo se levanta Y no pierdas las esperanzas Si en el desierto estas sediento Y el sol esta en tu espada Allá ya imploro una alabanza Y detrás de una roca Agua para la calle Sigo caminando por la luz El más alto Pongo mi fe ya que es mi virtud En cada paso Sigo caminando por la luz El más alto Pongo mi fe ya que es mi virtud En cada paso ¡Aquí es gracia!